Para el Gendo Vaga Estadio, Pancho Cristina, somos Armonía 10, hola Y esto es para ti jugadora, tu naciste para ser jugadora Uy Vaga Estadio La jugadora jugando al amor, jugadora jugando al amor, jugaste con mi corazón Me destrozaste y te marchaste, sin importar de mi profundo dolor Jugadora, jugadora, jugador, tú naciste para jugadores Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chatear Jugadora, 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 tú naciste para jugador Pero no importa, pero no importa, algún día te van a chatear A jugadora jugando al amor, jugadora jugando al amor Jugaste con mi corazón Me rechazaste y te marchaste Sin importarte mi profundo dolor Me destrozaste y te marchaste Sin importarte mi profundo dolor Jugadora, jugadora, jugadora Tú naciste para jugadoras Pero no importa, pero no importa Algún día te van a chotear Jugadora, jugadora, jugadora Tú naciste para jugadoras Pero no importa, pero no importa Algún día te van a chotear Jugadora, jugadora, jugadora Tú naciste para jugadoras Pero no importa, pero no importa Algún día te van a chotear Jugadora, jugadora, jugadora Tú naciste para jugadoras Pero no importa, pero no importa Algún día te van a chotear Ay, óyeme jugadora, tú naciste para ser jugadora Pero no importa, porque yo también soy jugadora ¡Semos!